La paz del Señor. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Me alegro mucho de saludarte. Estamos hoy a viernes 25 de agosto. Como cada viernes, el Señor y María nos invitan con amor al ayuno. El Evangelio de hoy es de San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Pues este es el preciosísimo Evangelio de hoy. Los judíos tenían una gran multitud de mandamientos y de leyes. Y no tenían claro qué leyes eran más importantes y qué leyes eran menos importantes. Entonces, esta pregunta no era fácil de responder para un rabino. ¿Cuál es el mandamiento principal? Para muchos de nosotros sí que es fácil responder a esta pregunta porque muchos de nosotros, de pequeñitos, hemos estudiado el catecismo, nos hemos estudiado los diez mandamientos y al final de decir los diez mandamientos decíamos Estos diez mandamientos se encierran en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero nosotros esta respuesta la sabemos tan fácil porque nos la ha dicho Jesús. Aquí lo tenemos en el Evangelio de hoy y nos lo ha dicho pero para los rabinos no era fácil de responder y no lo tenían tan claro. Entonces, tenemos que decir con toda rotundidad que la respuesta de Jesús es asombrosa y maravillosa. porque es capaz de hacer lo que muchas veces a todos nosotros nos resulta difícil de hacer que es ir a la esencia captar la esencia captar lo más importante y explicarlo de manera clara y sencilla y esto Jesús lo tiene completamente capta lo más importante y lo explica de manera clara y sencilla Muy bien Entonces le preguntan ¿Cuál es el mandamiento principal? Y Jesús responde Y dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente Este mandamiento es el principal y primero Quiero quiero aquí subrayar una cosa Jesús cuando explica cuál es el primer mandamiento no dice Amarás a Dios sobre todas las cosas Aunque nosotros solemos resumirlo así Amarás a Dios sobre todas las cosas Pero Jesús el mandamiento que dice es Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente Entonces querida alma contemplativa el primer mandamiento lo que nos pide es amar a Dios con todo nuestro ser con todas nuestras fuerzas Es decir No nos podemos conformar con amar a Dios un poco No nos podemos conformar con amar a Dios bastante No nos podemos conformar con amar a Dios mucho No nos podemos conformar con amar a Dios más que a todas las demás cosas Todo esto está muy bien Pero lo que nos dice Jesús es amar a Dios con todo nuestro ser con todas nuestras fuerzas con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir una cosa muy clara mi querida alma contemplativa que cada día cuando te levantas tu propósito tiene que ser y tu mayor deseo tiene que ser amar a Dios con todo tu ser amar a Dios con todas tus fuerzas es decir amar a Dios todo lo que puedas y un poco más que ayer voy a amar hoy a mi Dios un poco más que ayer porque el amor verdadero no es como un jarrón que tú pones en una estantería o esta imagen preciosa de la Virgen que tenemos aquí yo esta imagen de la Virgen tan bonita la pongo ahí y como es una imagen que no tiene vida propia aunque es preciosa pero no tiene vida propia ahí se queda la imagen y no se mueve y con el paso de los días no envejece está igual lo único que hay que hacer es limpiarla limpiarla para que no se vaya ensuciando de polvo pero la imagen está siempre igual ni avanza ni retrocede el amor no es así el amor no es como una imagen que tú la pones en un sitio y ahí se queda y ni avanza ni retrocede el amor no es una cosa el amor es una una realidad viva porque es una relación entre seres personales vivos y entonces el amor o crece o disminuye no se queda ahí quieto como un objeto como una cosa el amor cada día va a crecer o va a disminuir está vivo está en evolución y dependiendo de cómo tú cuides el amor si lo cuidas bien va a crecer ese día y si no lo cuidas bien va a disminuir disminuir el amor entonces si Jesús nos dice amarás al Señor con todo tu corazón cada día tienes que cuidar el amor a Dios mimarlo mimarlo para que crezca cada día hay que amar más querida alma contemplativa muy bien entonces ahora te quiero poner dos ejemplos de amor el primer ejemplo de amor es el del santo cura de Ars el santo cura de Ars el catecismo recoge una frase suya en el número dos mil seiscientos cincuenta y ocho y fíjate lo que decía el santo cura de Ars te amo Dios mío y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida te amo Dios mío infinitamente amable y prefiero morir amándote a vivir sin amarte te amo Señor y la única gracia que te pido es amarte eternamente Dios mío si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro maravilloso este santo sacerdote enamorado cuánto necesitamos santos sacerdotes enamorados querido sacerdote que me escuchas querido seminarista que me escuchas enamorémonos perdámoslo todo para ganar esto único necesario el amor a Jesús y el amor a las almas este que hemos leído en el catecismo es un ejemplo del amor a Dios el santo cura de Ars y ahora vamos a leer un ejemplo maravilloso de amor al prójimo que viene en la sagrada escritura en el libro de Ruth capítulo 1 versículos del 6 al 9 y del 14 al 17 es la primera lectura de la santa misa de hoy aunque no es exactamente la primera lectura porque yo voy a leer algún versículo más y dice así entonces Noemí enterada de que el Señor había bendecido a su pueblo procurándole alimentos se dispuso a abandonar la región de Moab en compañía de sus dos nueras salió pues con ellas del lugar en que residían y emprendió el camino de regreso a Judá Noemí dijo a sus nueras volved a casa de vuestras madres que el Señor tenga piedad de vosotras como vosotras la habéis tenido con mis difuntos y conmigo que los conceda felicidad en la casa de un nuevo marido entonces las invita a que se marchen a su casa ellas lloraban después Orfá una de las nueras dio un beso a su suegra y se volvió a su pueblo mientras que Ruth permaneció con Noemí ya ves dijo Noemí que tu cuñada vuelve a su pueblo y a sus dioses ve tú también con ella pero Ruth le respondió no insistas en que vuelva y te abandone iré a donde tú vayas viviré donde tú vivas tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios moriré donde tú mueras y allí me enterrarán juro ante el Señor que sólo la muerte podrá separarnos ¿os dais cuenta? qué ejemplo maravilloso de amor al prójimo meditad estas palabras de Ruth porque son impresionantes yo no me alargo más por hoy un abrazo muy grande el Señor te bendiga María te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga Gracias por ver el video.